La chica en un grupo de amigos es lo mejor que te puede pasar Porque ellos te van a ver como su hermanita Y tú los vas a ver como un grupo de piojosos Pero un grupo de piojosos que no te va a fallar como te fallaría en un grupo de chicas Porque mientras en un grupo de chicas pasaría esto ¿Te acuerdas lo que nos contó, Claudia? Es una zorra ¡Acabé! En un grupo de puros hombres pasaría algo así Oye, Claudia, eres una zorra, ¿sabes cómo vas a contar esa cosa? Te lo dicen a la cara y eso es mucho mejor Además, chismear con hombres es lo mejor que hay Literalmente, el chisme y los hombres son como tu mejor amiga y su ex Se dan duro Puede ser el macho más macho que hay en el grupo Pero si viene ella y te dice Oigan, tengo chisme Cuéntamelo todo y exagera ¡Es así!